Saludos a todos. El día de hoy realizaremos el experimento de Frank Hertz. Este experimento tiene por objeto probar la cuantización de los niveles de energía de los electrones en los átomos. El experimento confirmó el modelo cuántico del átomo de Bohr, demostrando que los átomos solamente podían absorber cantidades específicas de energía, o cuantos. Por ello, es considerado como uno de los experimentos fundamentales de la física cuántica. En 1914, dos científicos alemanes, James Frank y Gustav Herr, presentaron a la comunidad científica el resultado de un experimento en el que hacían colisionar electrones de baja energía con átomos de mercurio en estado gaseoso en un tubo de vacío. Se evidenció que para determinados valores de energía de los electrones, la corriente registrada en el detector a la salida disminuía bruscamente. Al calentarse el filamento por el paso de una corriente eléctrica, libera electrones. Por medio de una diferencia de potencial, estos se aceleran desde el cátodo o electrodo negativo hasta el ánodo o electrodo positivo. Si la diferencia de potencial es de un voltio entre ambos, esto quiere decir entonces que la energía cinética de los electrones al llegar al ánodo será un electrón voltio superior a la energía que tenía a salir del cátodo. Nosotros podemos seleccionar la energía de los electrones que llegan al ánodo colocando una rejilla como ánodo y detrás de esta una placa colectora tal que entre ambas se tenga un voltaje Vf que frene a los electrones. Entonces ningún electrón que llegue hasta el ánodo con una energía menor a Vf electronvoltios llegará al colector. Se encontró que para determinados valores de U2 se tienen caídas en la intensidad de corriente que llega a la placa colectora. Los electrones son acelerados entre las dos rejillas debido a la diferencia de potencial que se aplica entre ellas. Estos electrones colisionan con algunos de los átomos del gas que se encuentran en el interior del tubo, haciendo que pierdan energía cinética cuando llegan hasta la placa colectora. Incluso algunos de estos no alcanzan siquiera a llegar hasta la placa. Esta energía que pierden los electrones en la colisión es ganada por los electrones en el interior del átomo del gas, aumentando el nivel de energía en el que se encuentra el electrón. Luego esta energía es liberada nuevamente en forma de fotones a determinada frecuencia. Mientras mayor sea la energía que se le proporcionan a los electrones, mayor es la probabilidad de que choquen contra los átomos del gas, perdiendo aún así más energía. Supongamos que aplicamos una diferencia de potencial entre las rejillas de 3 voltios, proporcionando a los electrones una energía de 3 electronvoltios. Además supongamos que la energía de excitación entre los niveles de energía de los átomos es de un electrón voltio. Estos electrones que colisionan con los átomos tienen la probabilidad de chocar con dos o más átomos en el interior del tubo, cediendo esta energía a los átomos y perdiendo la capacidad de llegar hasta el colector. En el resultado mostrado por Frank y Hertz en su experimento, se evidenció que la energía cedida por los electrones a los átomos correspondía con una de las frecuencias de las bandas del espectro de radiación del gas que se encontraba en el interior del tubo, cumpliendo así con la ley de Planck. Durante la colisión, el átomo del gas gana energía. Esta energía permite que alguno de sus electrones suba de nivel energético y luego cede esta energía de nuevo en forma de fotón o onda electromagnética y el electrón desciende de nivel. Observemos el caso del neón, en el cual para pasar del nivel 1S hasta el 3P requiere 18.4 electronvoltios. Luego, para descender hasta el nivel 3S, ese electrón debe ceder 1.8 electronvoltios. Esta energía es cedida en forma de onda electromagnética o fotón. Observemos el caso del neón. Una vez los electrones de bajos niveles energéticos absorben la energía, tienen gran probabilidad de saltar hasta los niveles de alta energía como el 3P o el 3S. Luego, esta energía la pueden ceder de nuevo, descendiendo desde el nivel 3P hasta el 3S, pero esta energía la ceden en forma de onda electromagnética o fotón a una determinada frecuencia. Como vimos anteriormente, es más probable que cambie desde el nivel 1S al nivel 3P, en el cual requiere entre 18.4 y 19 electronvoltios. Otros electrones pueden cambiar desde el nivel 1S al nivel 3S, en el cual requieren de 16.6 a 16.9 electronvoltios. Pero cuando descienden, estos cambian del nivel 3P hacia el nivel 3S, en el cual ceden aproximadamente 1.8 electronvoltios. Esta energía corresponde a una longitud de onda de 716 nanómetros, que se encuentra en el espectro visible en el color rojo. Para explicar este fenómeno, fue necesario aceptar el modelo atómico de Bohr. Nosotros trataremos de replicar la misma experiencia que realizaron Frank Ingers en 1914. Para eso, utilizaremos un tubo en el que se encuentra gas neón. Aplicaremos un voltaje de 1.5 voltios en U1. En U3 pondremos 6 voltios. Ese será nuestro voltaje de frenado. Y U2 variará desde 0 hasta 80 voltios, el cual nos permitirá observar los diferentes potenciales y las pérdidas que se tienen en la energía de los electrones. Nuestro sistema nos permitirá medir la relación que existe entre el voltaje de aceleración U2 y la corriente del colector I sub A, que la estamos midiendo en forma de voltaje U sub A. Gracias. 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 Gracias.